bienvenido a el clima en corto esta noche conoceremos las actualizaciones meteorológicas para méxico de este sábado 1 de junio esta noche méxico se encuentra bajo la influencia de no uno sino cinco sistemas meteorológicos que prometen alterar la tranquilidad el más destacado es la línea seca que lleva consigo consecuencias notables en el norte y noreste del país su impacto incluye no sólo lluvias fuertes sino también potencialmente peligrosos fenómenos de vientos extremos la severidad de estos eventos naturales no debe subestimarse durante esta noche y madrugada del domingo una línea seca sobre el norte de la república mexicana interaccionará con un canal de baja presión sobre la mesa del norte propiciando chubascos y lluvias fuertes en coahuila y nuevo león se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos o tornados en zonas de coahuila nuevo león y tamaulipas la onda tropical número uno se desplazará sobre el golfo de tehuantepec y el sureste mexicano ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en chiapas para mañana una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor de la temporada sobre el territorio mexicano pronosticándose temperaturas máximas superiores a los 45 centígrados en 11 entidades del país pronóstico de lluvias para mañana domingo 2 de junio de 2024 intervalos de chubascos con lluvias fuertes 25 a 50 milímetros en oaxaca y chiapas temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados se esperan en baja california baja california sur sonora chihuahua coahuila durango zacatecas nayarit jalisco colima guanajuato el norte de querétaro el norte de hidalgo morelos puebla norte y suroeste yucatán y quintana roo suscríbete al canal y que pases una buena noche nos vemos en la mañana con el pronóstico completo para todo el país